Recordemos que el año litúrgico comienzo a finales del mes de noviembre. Entonces, comenzamos el tiempo ordinario. Y este tiempo ordinario comenzamos con la lectura del Evangelio de Marcos. Hay como una constante en el texto. ¿Y cuál es esa constante en el texto de Marcos? Recordemos que la palabra de Jesús tiene una autoridad. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Por eso se lo recuerdo, dice. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, son cuatro discípulos los que ha escogido hasta este momento, entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagüenza social, se quedaron asombrados de su doctrina. Porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. La enseñanza de Jesús es una enseñanza, no como los escribas. Dice así, asombrados de su... Porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Y al final dice el texto. ¿Qué es esto? Por eso, este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedece. A veces nosotros centramos nuestra atención, por supuesto, en el milagro. ¿Y cuál fue el milagro que Jesús hizo allá en la sinagoga? Pues había un espíritu inmundo, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Les recuerdo el texto. Dice así, estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Quién sabe cómo será un espíritu bonito? Este era un espíritu inmundo. Bien. Entonces, uno a veces pone su mirada y se centra ahí, en el poceso y en la liberación del poceso. Pero vuelvo y repito. El texto trae dos veces la afirmación de cómo la gente se sorprende ante la palabra de Jesús. Ante la doctrina de Jesús. Ante esa enseñanza de Jesús. Dos veces. Y si el evangelio trae dos veces ese acontecimiento, ¿qué es lo que el evangelio entonces quiere resaltar? ¿Al poceso o a la doctrina de Jesús? A la doctrina de Jesús. Por eso es reiterativo. Por eso es reiterativo. Por eso es reiterativo el texto. Bien. Aclarado eso, entonces, vamos a otro pasito. Jesús entra al corazón del judaísmo. Entra a la sinagoga. La sinagoga simboliza eso. Ahí entra al lugar de reunión del judaísmo. Ustedes recordarán que la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían. Era el lugar de la oración. Se suponía que todo era puro. Eso significaba que todo estaba limpio y precisamente se encuentra un hombre impuro. Es el contraste que quiere plantearnos el evangelio de Marcos. Bien. Jesús se adentra en el corazón del judaísmo. Y donde todo debería estar organizado, donde todo debería estar limpio, donde todo debería tener un orden, pues como que la cosa no es así. Porque precisamente se encuentra un parroquiano que tiene un espíritu inmundo. Bien. ¿Qué es entonces esta palabra de Jesús? Jesús es una palabra que tiene autoridad. Es una palabra que libera, que transforma, que cambia al ser humano. No es una palabra como la palabra de los escribas. Y hago un paréntesis para profundizar aquí, un paréntesis. Pues los escribas eran precisamente los que enseñaban. Y los que enseñaban a veces también en las sinagogas. Eran los escribas. Escribas era el que sabía qué. Escribir. Por eso se llamaban qué. Escribas. Y si sabía escribir, sabía leer. Y entonces eran los que tenían qué. El conocimiento. Eran los que tenían el conocimiento. Eran los que sabían. Eran los que impartían la enseñanza. Entonces aquí está el contraste. Entre la enseñanza de los escribas y la enseñanza de quién. De Jesús. Por eso dice, este enseña no como los escribas. Su enseñanza es distinta. ¿Y en qué consiste esta enseñanza? Esta enseñanza es una enseñanza que libera al ser humano. Y voy a decir algo más, porque el texto también nos lo está planteando. Incluso libera al ser humano de todo aquello religioso que lo puede llevar a la esclavitud. Porque está en el corazón del judaísmo. Está en la sinagoga. Es decir, que si hay un discurso religioso que lleva al ser humano a la esclavitud, de eso también lo está, ¿qué? Liberando al buen Jesús. Jesús está liberando al ser humano. Y lo libera integralmente. Es una liberación integral. Es una transformación integral de la persona. Y hago otro paréntesis aquí, aunque lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio. Este discurso de Jesús no es un discurso doctrinal. Jesús en la sinagoga no se pone a enseñar más leyes de purificación, más ritos de purificación, más normas de guardar el sábado, cosas así que enseñan los escribas. Así me explico, no, 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 Jesús no hace nada de eso. Jesús no pone más pasos o menos pasos para cuánto usted tiene que caminar el día sábado. Jesús no. Jesús no pone otros baños, otros ritos, otras cosas. No, 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 Jesús no hace nada de eso. Jesús no se pone a especular de Dios. Jesús allí en la sinagoga no especula de Dios. Jesús en la sinagoga no se pone a hacer unas elucubraciones de Dios o del infierno. No, 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 nada de eso. Ese no es su discurso. Esa no es su doctrina. Esa no es su enseñanza. Su enseñanza, como les vengo diciendo, es una enseñanza, o su palabra más bien, es una palabra liberadora. Que libera, que saca al ser humano de su liberación, de su esclavitud, perdón. Lo saca de su esclavitud. Pero hay algo más, estoy en un paréntesis. Esta propuesta de liberación del ser humano, de liberar al ser humano de todo aquello que lo esclaviza, en una u otra manera lo va a llevar a Jesús a una confrontación. Y el desenlace de la confrontación de Jesús, el desenlace de esa confrontación va a ser, ¿qué? Su muerte. Por eso el Evangelio de Marcos es la pasión y muerte del Señor Jesús en 16 capítulos. Porque la medida en que Él plantea su propuesta, digámoslo así, es decir, su palabra está liberando al ser humano, en esa medida lo lleva a, ¿qué? A confrontarse con las autoridades religiosas y con las autoridades civiles de su época. Y el fruto, la consecuencia de esa confrontación va a ser, ¿qué? Su muerte. Por eso es que es un Evangelio que a lo largo, que sí, que a su, durante todo su Evangelio, todo el proceso del Evangelio es un ir confrontando, pero al mismo tiempo ir muriendo, ir confrontando, ir muriendo, 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 hasta las consecuencias de la cruz. Jesús, cierra ese paréntesis, entonces aquí vemos un Jesús que entra al corazón del judaísmo con una palabra, con una propuesta totalmente distinta. ¿Cuál es esa? Distinta los escribas y todo eso. ¿Cuál es esa propuesta? Una palabra liberadora que libera al ser humano, incluso de comprensiones religiosas que los llevan a la esclavitud. Incluso hasta de todo eso. Incluso hasta de todo eso. ¿Y por qué estoy diciendo? ¿Y por qué no lo puso por ahí a la orilla del lago? ¿Al poseso? ¿Y por qué no lo puso en el camino? ¿O por qué no lo puso por allá en una casa? ¿O por qué no lo puso por allá en el desierto? No, es en el corazón del judaísmo, en lo religioso, en el mundo, en el escenario de lo religioso. Incluso ahí. Es ahí. Ahí me lo pone Marcos. Entonces es un Jesús que tiene una palabra. Es un Jesús que tiene una doctrina liberadora para el ser humano. Una palabra liberadora para el ser humano. De todo aquello que lo esclaviza. Y por eso lo libera. Y por eso libera. Su palabra es liberadora. Y hago otro paréntesis aquí. Esto es un paréntesis porque es toda la introducción del Evangelio, por supuesto. ¿Y qué significa la palabra de Dios para nosotros? No me conteste. Yo le doy la importancia a la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto yo estoy comprendiendo esa palabra? ¿Hasta qué punto yo estudio la palabra? Porque no es volvernos unos fundamentalistas de miedo como los protestantes de estas sectas por aquí. No, es estudiar la palabra. ¿Cuál es el valor que yo le doy a la palabra? Y ese es el valor que ustedes y yo deberíamos darle la palabra. El valor de la obra creadora de Dios. Del Dios que recrea. Del Dios que libera. Del Dios que transforma al ser humano. ¿Por qué ustedes y yo estamos llamados a leer la palabra? ¿Por qué ustedes y yo estamos llamados a escuchar la palabra en la Eucaristía? Porque eso que acontecía ya en esa palabra, acontece en mi vida. O debería acontecer en mi corazón. La palabra que ustedes y yo escuchamos, ella contiene la palabra de Dios. Ella contiene la palabra. Y yo la leo ¿para qué? Para que esto que está aquí contenir, acontezca dentro de mí. Que está aquí, que contiene, que la retiene, acontezca en el corazón. Por eso es escuchar la palabra, meditar la palabra y guardarla en el corazón. Ella tiene su propia fuerza. La palabra tiene su propia fuerza. Y la fuerza de la palabra es una palabra liberadora, transformadora, que cambia. Y sigo en ese paréntesis. El problema, y esto nos lleva también a pensar en la palabra de nosotros los seres humanos. Mire, hoy a veces no creemos en la palabra del ser humano. No creemos en la palabra del otro. Porque a veces la palabra del otro ser humano es engañosa. Es decir, nos puede decir mentiras. Claro que ustedes nunca dicen mentiras, también es cierto. Pero estoy hablando de la gente de uno y la gente de afuera. Mire, a través de la palabra se engaña. A través de la palabra nosotros podemos agredir, podemos insultar. Todo eso. Por eso la palabra de Dios va a decir de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, de lo que ustedes y yo llevamos en el corazón, eso entregamos a los demás. Ofrecemos a los demás. Por eso la palabra es engañosa para nosotros. La palabra humana, por supuesto, a veces es engañosa. A veces no damos credibilidad a la palabra. Y por eso se crean en Colombia esas notarías, ¿no? Que alguien que a usted no lo conoce certifique que lo que usted está diciendo es la verdad. Pues es interesante, alguien que usted no lo conoce. Pero en fin, cierre ese paréntesis. Entonces es la palabra que libera. La palabra liberadora. La palabra transformadora de Jesús. Y termino con esto. Damos otro pasito. La cosa es que el ser humano, a ustedes y a mí, nos cuesta liberarlos. No a ustedes, por supuesto, gente. Yo suelo decir que cuando yo me pago aquí, yo los miro a ustedes y digo, ¿qué puedo predicarle a esta mano de santos, por favor? Pero bueno, uno hace el debercito, un suicidio hace el debercito. A veces a nosotros, los seres humanos, nos cuesta dejarnos liberar. Nos cuesta dejarnos liberar de nuestras propias cosas y de las cosas a las cuales ustedes y yo nos hemos ido atando a lo largo de la vida. nos cuesta liberarnos de nosotros mismos. Es que yo soy así, es que ya hay cosas. Nos cuesta liberarnos. Nos cuesta liberarnos de manera de ser, de manera de pensar, de manera de actuar. Nos cuesta. San Pablo en Romanos va a decir, renueve constantemente su manera de pensar y no se acomoden al mundo presente. Pero nos cuesta renovar nuestra manera de pensar. Nos cuesta liberarnos. Pues lo digo, de manera de ser, de manera de actuar, nos cuesta transformarnos. Nos cuesta cambiar. Pero profundicemos en eso. Pero a veces nos cuesta liberarnos de cosas que ustedes y yo mismo nos vamos esclavizando. Nos cuesta a veces liberarnos de afectos. Nos cuesta a veces liberarnos de cosas. Nos cuesta. Nos amarramos a personas. Y es curioso, a veces la felicidad depende de que esa persona esté o no esté presente en nuestra vida. Y entonces, si esta pepita pedre no está al lado mío, mi vida todo es desgracia. Nos cuesta liberarnos. Nos vamos amarrando a cosas. Y es que si yo no tengo esto, yo no soy feliz. Nos cuesta eso. Nos cuesta a veces renovar nuestra idea de Dios, nuestra experiencia de Dios. nos cuesta todo eso. ¿Y qué nos dice hoy el Evangelio? Pues Jesús vino a liberarlo de todo eso. Digámosle al Señor hoy que nos ayude a dejarnos liberarnos. Digámosle al Señor, tu palabra es una palabra que transforma. Tu palabra es un obrar. tu palabra no es una doctrina. Como los escribas, como los fariseos que pudieron adoctrinarnos, tu palabra no es una doctrina. Tu palabra es una palabra creadora, liberadora, transformadora. Esa es tu palabra, Señor Jesús. Esa es tu palabra. Señor, libérame, transformame, cámbiame. no permitas que yo me vaya acostumbrando a escucharte, señores, escuchar esa palabra que puede transformar toda mi existencia. Señor, ayúdame, permíteme dejarme liberar por esa palabra. esa es la buena nueva de Dios. Esa es el Evangelio. Una doctrina que libera al ser humano. Lo libera incluso de comprensiones religiosas que los llevan a la esclavitud. Incluso de eso nos libera Jesús. Incluso hasta de eso nos libera Jesús. Como les decía, qué difícil que nosotros seamos libres. Nos cuesta ser libres. Nos cuesta caminar en libertad. Eso dice San Pablo en Cálatas. Para ser libres Cristo nos libertó. Por tanto, no os dejéis escuchar por nada. Pero nos cuesta eso. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu.